Y estamos ya conectados vía Zoom con el señor Samuel Abad, quien es abogado especialista en derecho constitucional, con quien por supuesto vamos a conversar acerca de este proyecto de ley que propone el recorte del mandato por única vez del jefe de la OMP y del presidente del jurado nacional de elecciones. Le damos la bienvenida al señor Samuel Abad. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la entrevista, encantado de estar con ustedes. No, gracias a usted por estar presente en esta comunicación para el televidente de JN de Noticias. La primera pregunta que quiero plantear es más saber su opinión acerca de este proyecto, porque usted como constitucionalista tiene las cosas mucho más claras, incluso que nosotros, incluso que el ciudadano común. Bueno, se trata de un proyecto presentado por representantes del Congreso con la finalidad de acortar el periodo de los integrantes del jurado nacional de elecciones y de la OMP. Y realmente es un proyecto que debería ser archivado. Es un proyecto que viola la autonomía de dos organismos electorales claves en una democracia, como son el jurado nacional de elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y que realmente carece de absoluta justificación. Por tanto, la primera indicación y la primera exhortación a la Comisión de Constitución del Congreso sería que este proyecto sea rápidamente archivado, porque realmente pretender en un contexto como el que vivimos, donde se requieren reformas legítimas, reformas que respeten los principios democráticos, plantear propuestas de esta naturaleza, son realmente un despropósito. Ahora, se ha planteado como argumentación el proceso electoral 2021, es decir, el proceso de elecciones generales donde fue electo el ya, el expresidente Pedro Castillo, donde participó también la señora Keiko Fujimori, ¿no? Quiero hacer una anotación. La constitución en el artículo 182 señala que el presidente del jurado nacional de elecciones y el titular de la OMP pueden ser removidos por falta grave. ¿Qué implica esta falta grave? Para que lo sepa la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, hay que tomar nota que lo que se ha planteado es una reforma de la constitución para establecer un supuesto que hoy día no existe. Un supuesto en el cual lo que se plantea es que sea el propio Congreso quien destituye en la práctica a los integrantes de la Junta, perdón, del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Lo que establece la constitución en términos normales es que si alguien incurre en una falta grave, se puede llevar a cabo la remoción, por ejemplo, por parte de la Junta Nacional de Justicia, pero lo que no se permite en absoluto es que un órgano político como el Congreso pueda remover de sus cargos a través de una reforma como la que se plantea a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones o de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En términos de una democracia es posible destituir autoridades siguiendo un debido proceso, explicitando en qué consiste la falta grave cometida, permitiéndole su derecho de defensa, y esto lo definirá el órgano competente en el caso del jefe de la OMP y la Junta Nacional de Justicia, pero esto no se puede permitir que lo haga el Congreso de la República, que esté integrado por representantes que participaron en las recientes elecciones. Es decir, quien al final integró o participó en las elecciones va a destituir a quien organizó o a quien resolvió las controversias electorales porque sencillamente en realidad no estuvo de acuerdo con los resultados correspondientes. Eso es inadmisible. Y esa reforma que se plantea es lo que se conoce en la teoría como una manifestación de un constitucionalismo abusivo. Es decir, utilizar la herramienta de la reforma constitucional para hacer algo que no lo permiten las reglas normales y para, en el fondo, retroceder o disminuir el grado de los principios democráticos en un país determinado. Porque en el fondo lo que está diciendo esta reforma es un órgano político destituye a las autoridades electorales porque ese órgano político no está de acuerdo con los resultados electorales y eso es inadmisible. Eso es afectar la autonomía de los organismos electorales, peor aún en un contexto tan convulsionado como el que lamentablemente estamos viviendo. Ahora, porque dicho sea de paso del proyecto en mención, hace referencia específicamente a este escenario de la falta grave, pero no señala ninguna. Ese es un tema también que habría que mencionar. Una de las preguntas que quiero hacerle con respecto a su anterior respuesta es que si finalmente el Congreso de la República no se estaría utilizando más bien como un arma política. Sin duda, en realidad, como hace un momento mencionaba, existen caminos regulares cuando se incumple o se incurre en una falta grave. Existen caminos regulares que tienen sus trámites y que se seguirá el debido procedimiento. Pero que el Congreso, que es un órgano esencialmente político, porque estuvo en desacuerdo con los resultados electorales, ahora pretende a través de la fórmula de una reforma constitucional destituir a las actuales autoridades en abril de este año, porque lo que se plantea es que concluya su mandato en abril del 2023. Realmente es un despropósito, es desnaturalizar el mecanismo de reforma constitucional para retroceder en lo que significa principios básicos de un sistema electoral. Y un principio básico es la autonomía de los organismos electorales. Respetar que cumplan su periodo de cuatro años, que si alguien está en desacuerdo con los resultados electorales, tiene los caminos pertinentes para impugnar los resultados electorales. Recuerde que quienes estaban en desacuerdo presentaron infinidad de nulidades. Por supuesto. Ninguna fue acogida. Acudieron también organismos internacionales, ni siquiera tuvieron una respuesta positiva de parte de los organismos internacionales. La observación internacional dijo en realidad que hay resultados legítimos al margen que alguien puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los mismos. Se acudió al Poder Judicial, se presentaron sendas, demandas de amparo que todas fueron desestimadas y en consecuencia lo que ahora se pretende es destituir a las autoridades electorales de una manera absolutamente ilegítima. El Perú en este contexto requiere cambios constitucionales. Este no es el cambio que requiere el país. Ahora, otro de los argumentos que se utiliza en el proyecto de ley es el siguiente, recuperar la confianza para que la inversión se dinamice y genere empleo y consumo. ¿Esto qué relación tiene con el trabajo que realizan los los el sistema electoral, no? El Jurado Nacional de Elecciones o la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Ninguna relación. En realidad, cuando uno revisa la exposición de motivos de este proyecto 3889, trata de encontrar alguna argumentación sólida y no existe. Lo que usted ha mencionado no tiene ninguna vinculación con la necesidad de cambiar a las autoridades electorales, ninguna. En realidad, más bien es al contrario. Cambiar a las autoridades electorales en aportas de unas nuevas elecciones, en un nuevo proceso electoral, más bien genera inestabilidad, genera la sensación de que los órganos políticos deciden quién administra el proceso electoral, quién organiza el proceso electoral o quién no lo organiza en función de sus intereses políticos. De verdad, esta propuesta no tiene sustento constitucional ni argumento sólido que justifique su aprobación. Reitero, se requieren reformas urgentes de cara a las nuevas elecciones, de cara al adelanto de elecciones, pero esta no es una reforma que sea admisible y menos es una reforma urgente. Esto, repito, es manifestación de lo que en la teoría se conoce como un constitucionalismo abusivo, es decir, utilizar la vía de la reforma constitucional para, en vez de avanzar en fortalecer el régimen democrático, devaluar el régimen democrático porque se destituye a autoridades que tienen un periodo vigente y, sencillamente, porque el Congreso no está de acuerdo con su actuación. Y esto realmente es inadmisible. Habría que respetar la Constitución y todo lo que señala el mandato constitucional de las autoridades electorales. Han sido las declaraciones del señor Samuel Abad, abogado especialista en derecho constitucional, a quien, por supuesto, le damos las gracias y los buenos días. Sí, solamente si me permite una precisión final. Una reforma constitucional no es absoluta. Una reforma constitucional tiene límites. Una reforma constitucional como la que se plantea tiene límite del respeto a la autonomía de las autoridades electorales y tiene como límite no retroceder en los principios democráticos. Y lo que está haciendo este planteamiento, es decir, si aquellos que participaron en las elecciones no están en desacuerdo, pueden reformar la Constitución para destituir a las autoridades electorales. Y ese mensaje realmente no es un mensaje democrático, es un mensaje que en el fondo devalúa lo que significa una reforma constitucional. Por tanto, sería conveniente que esta propuesta sea desestimada y que la Comisión de Constitución se aboque otras propuestas más relevantes de cara a tratar de solucionar o contribuir a solucionar esta crisis que lamentablemente el Ejecutivo ni el Congreso están resolviendo como debería ocurrir. Muchas gracias por la entrevista y esta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, señor Abad. Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero ya volvemos con mucha más información.